Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a jugar a The Stanley Parable, un juego experimental del género indie, lanzado en Steam por unos 12 euros, creo que está. Vamos a ir a la partida a ver qué nos encontramos con este juego que apuesta por una temática muy original y pocas veces vista en un juego de estas características, ¿no? Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Bien, por lo que veis, hay un narrador que nos narrará la historia y tal, así que es mejor ir leyendo porque ya damos de suponer que nos van a contar muchas historias, ¿no? Seguro que he visto en gameplay, pues el narrador nos va dictando el camino y nosotros tenemos total libertad para lo que queramos hacer, ¿no? Si queremos seguir el camino, si no. Como veis, Stanley es un trabajador que sigue agarrando a tabla lo que demanda su ser superior o su jefe, ¿no? Así que... Vamos a ver si nos dejan ya controlar a Stanley. Y luego un día algo muy peculiar ocurrió. Claro, aquí se le aparta porque ahora Stanley ya no sabe de qué coño hacer. Está monopolizado. Hola. Nunca en todos sus años en la compañía hubo esto sucedido, esta isolación completa. Algo que estaba muy claramente equivocado. Shockado, solido, solido. Stanley se encontró sin poder mover durante el tiempo más largo. Pero como se vino a sus sabores y regaló sus sensores, se levantó de su mesa y salió de su oficio. Vale, pues nos hemos levantado del escritorio. Stanley no tiene ni puta idea de lo que hacer, pero como yo sí, nos vamos a dirigir ya. Todos sus compañeros de trabajo habían desabrecido por qué podía hacer. Aquí no hay nadie, como podemos ver. Y yo he ido estirando al ratón del ratón, pero no puedo coger nada, ni interactuar con nada. Así que vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Locutor, dime algo. Cuando Stanley llegó a un sitio con dos puertas abiertas, entró por la puerta a su izquierda. Esa izquierda es esta, ¿no? Es que entró por esta. What the fuck? Este no era el camino correcto a la sala de reuniones, y Stanley lo sabía perfectamente. Tal vez quería pasar por la sala de empleados. Primero, solo para admirarla. Como vale. Sala de empleados. Ah, sí, verdaderamente una habitación digna de admirar. No, no te ha habido la pena de bien después de todo, no solo para pasar unos pocos momentos aquí en esta inmaculada, hermosamente construida habitación. O me recuerda al Gladust, tío, el doctor este. Por supuesto, al regresar a los negocios, Stanley tomó la primera puerta a la izquierda. Llega a hacerle caso. Y así atravesó la sección de mantenimiento a la derecha hacia la puerta opuesta y retomó su camino. Así atravesó la sección de mantenimiento. Hay dos caminos. Voy a subir por aquí. Voy a bajar. Pensaba que la sesión subía y no baja. Pero Stanley no quería regresar a la oficina. Quería andar por ahí y regresar aún más por el trayecto. Así que ahora para poder regresar... De aquí a la izquierda. Ella está loco, ¿eh? Ella no sabe qué hacer. Le he asustado a cerrar. Ah, no, está bien. La puerta no la podemos abrir, así que simplemente tenemos que seguir el camino. Y escucha... ¡Oh, no! No es a la derecha, error mío. Vamos a ver por tuyo, no me voy a abrir a ver. Me toqué los huevos. No, 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 no. No, 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 no. A la derecha, ¿por qué habría dicho que era derecha? Ya está todo loco el tío. Ya está claramente... Oh, vaya, ¿puedes aguantar por un minuto, por favor? Recorriendo los papeles, ahora vamos. Qué tío. Vale, supongo que... Eh... Supongo que el juego tendrá varios caminos y para ver todo lo que nos puede aportar el juego habrá que jugarlo varias veces. Bueno, vamos a ver. Eh... Un buggy. Aquí... Oh. Sal. Qué guapa la sal. No, 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 no. No, 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 no. Esto no está para nada bien para nada. No se supone que están aquí en absoluto. Esto es bullies rápido. Están le hiciendo a los ojos de hoy bullies. No se supone que no quiero regresar a nadie. aquí el engaño, ahora todo es basura, la historia entera, completamente inutilizable ahí vemos oficinas, esto parece que es como, recuerda mucho al portal, es como una zona de pruebas, ¿no? hay que tener a la gente aquí en la oficina eh, uy madre mía, que fuerte estoy de nuevo en la oficina no le dijeron a vos al último todos los co-uérgicos, bueno, estamos de nuevo en la sala de reuniones que ese, bueno, un memo, un memo, un memo, un memo fue, vale sala de reuniones sala de reuniones no no, yo, no, yo juro que he decidido que he realizado el juego completamente fresco todo debería estar o algo cambió, Stanley has cambiado algo cuando estábamos allí en la habitación de los monitores moviste la historia a otro lado o... la guarda, porque te estoy preguntando a ti yo soy quien escribió esta historia estaba justo aquí hace un minuto estoy seguro de que está aquí en alguna parte ok, entonces es una aventura, a ver... ooooh esta puerta me gusta a ver voy por aquí vamos a ver las puertas esto parece que se lo lleva al mismo sitio mascagon, lena lol uff el laberinto, si esta es la peor aventura en la que he estado puedo prometerte simplemente había una historia aquí antes debemos deberemos reiniciar el juego de vuelta pero no veo la posibilidad de que hagamos progreso reiniciando una y otra vez eeeh eeeh pff podria hacer otra vez lo mismo venga devuelta uy ya, ahora no hay puertas macau es posible la historia estoy devuelta de donde vine porque no regresamos hacia la otra dirección y vemos si nos perdimos algo creo que no vamos a perder si no hay nada sabía que nos habíamos perdido algo la historia aquí viene madre mía, te estoy volviendo loco eh bueno y tu a mi cabrero no me jodas pero olvídalo no es historia ok volvemos por otro camino y revisemos nuestros pasos midcounter maricón este venga venga ya hombre como digo esto está todo macau entero como cambio la ambientación aquí no lo entiendo no lo creo no puedo recordarlo bien pero creo que mi historia tomaba lugar en una oficina eso es correcto ¿lo recuerdas Stanley? si a mi que es coño este bueno sabes que ya me olvidaba completamente lo que supone que hiciéramos que tal esto has ganado y realmente se hizo valer así que buen trabajo ahi has ganado oh no 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 me siento bien por esto en absoluto no sabemos que no has hecho nada por esa victoria cierta gente gana de forma justa y esta no fue una de esas situaciones no quise empiezo a sentir raro que es este lugar no me importa que pueda pasar otra vez tengo que reiniciar oh el tío madre mía me va a volver loco uy ah ya me has trazado las lineas no oye tengo la solución esta vez para hacer un momento no nos lo perderemos he empleado la ayuda de la inaventura de Stanley pero a ver solo sigue la linea que tan simple es eso venga va venga va voy a seguir la linea no pero no era por aqui no era para alla y si lo tiro para alla venga va y si no me va a reiniciar el juego otra vez no me apetece lo ves la linea sabe a donde es la historia esta por esta direccion en marcha hacia el destino aunque ahora que lo pienso no se ni a donde sea que termine nuestro destino incluso si no hay historia alli o para ponerlo de otra forma el estilo de no tener destino a una historia me estan mareando bueno si si lo que tu digas si paso por aia la mira que igual te me estas haciendo la mira mira lo no me da tiempo a leer joder vaya atrasa lineas sabes que creo que lo que necesitamos ahora mismo es un poco de musica para animar el ambiente la musica esta bien eh me ha hecho onda la musica esta bien eh me ha hecho onda en serio tengo que hacer todo esto no 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 y no 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 bueno wym A mi quisiera vetar la linea, detener el rol alguno de muestra asombrosa por nueva historia, sin linea. No le hagas caso, simplemente no le hagas caso, estaremos bien. Pero es que no hay otro camino, tengo que seguir la linea. Bueno, más o menos, porque no vean la linea. Una falsa. Ah, una lección. Podemos tomar una lección desde aquí, la historia está en nuestro control tan importante que no debemos arruinar la oportunidad. Bueno, locutor, ¿tú qué dices? Quiero a la derecha. De hecho, creo que necesito un minuto para pensar aquí solo. Ok, pues el cadáver tiene que llevarlo. Y eso significa que no es así que se corresponde con el análisis contra invertido de la puerta reversa. Es decir, que no es el centro de la puerta. Vamos a empezar con la derecha. Vamos a preguntar. Vamos a sumar la puerta correcta, nos ayudamos a dónde vamos. Y ya que la respuesta es claro sí, entonces, de todas esas cuentas, el demoramiento de la izquierda es tan correcto. Unan otra victoria por la lógica. Ven a, Stanley, nuestro destino se espera. esta confusión ende bueno, guarda, ¿qué es esto? el final de confusión está diciendo ¿esto es lo que es? ¿8 veces? 6 restart 8 restart 6 restart 6 restart 8 restart 8 restart 8 restart 8 restart bueno, ahí pone de confusión de que hay que realizar el juego 8 veces no, no, no puede 8 restart 9 restart 9 restart 9 restart 10 10 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 Eh... ¿Otra vez? Me parece que todo va a lo normal De su izquierda Vamos a entrar por esta Si entró por esta, ¿qué pasa? Está todo un poco al principio, tío ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? La primera puerta abierta es la izquierda Es esto Voy a no tomar el camino No sé... Voy a ir por otro sitio ya Porque por ahí ya he ido No, pero ustedes salen camino hacia arriba A las tres dos Pues voy allá hacia debajo Listo Pero Stanley simplemente no podía hacerlo Él consideró la posibilidad de enfrentar a su jefe Admitiendo que había abandonado su puesto durante horas laborables Podría despedirlo y por eso No lo había tan económico porque había tomado ese riesgo Luego mis compañeros nos lo vemos en el estrés En un simple instante sin razonable Esto Esto Si se llegan a la puerta Con esto Solo ¿Por qué no podía verse el riesgo Cuando venía vaciado? ¿Por qué las puertas se cerraban Cuando llegamos a la detrás De ahí Donde Sea que fuese? Y hablando de eso Cuando esas obligaciones empezaban a verse Bastante familiar Estaban simplemente Repitiéndose No, Stanley se dijo a sí mismo Todo esto es demasiado extraño Esto no puede ser real Y finalmente llegó a la conclusión Que había tenido la En la puerta En la punta de la lengua Están solo No había No había No había Estoy soñando Todo esto Es un sueño Que alivios Intentantes Tan libre Por fin Tiene una respuesta Una explicación Su compañero No se había ido realmente Él no iba a perder su empleo Él no estaba loco Después de todo Si Pero esto Estoy mareando Como es raro Polita Y se lo dejó todo Y en su teléfono Bien Así Se imaginó Volando Con estos flotantes Sobre el sol En un imagen Con un campo de estrellas Y eso también Aparece Era tan divertido Y Stanley Es maravilloso De que aún No hubiera despertado Porque No estaba manteniendo Es tan divertido Y luego Quizá La pregunta extraña De ellos Un Un No había preguntado ¿Por qué Hay una voz En mi cabeza Dictatando Todo Lo que estoy haciendo Y pensando Ahora la voz Estaba describiéndose Se ve demasiado Inferno de lo que está En el lugar Yo creo que es extraño Como si hubiera Una segunda persona Aquí Estoy hablando Sobre una voz Describiéndome Pensando acerca de Como está Describiéndome Mis pensamientos El son Que vuelvo Si Sale ese cuento Tan despierto Ahora mismo Lo ha estado nunca En su vida Ahora Yendo a la voz Hablar Estas palabras Eran algo importante Pero Después de todo Él sabía De seguro De que esto era Un sueño Para hacer las estrellas Mágicas Hace un momento ¿Cómo El voz Explicaría Todo eso? Esta voz Era parte De él Madre mía Que me está liando El tío este Haz algo Sácame de aquí Ah Estoy recordando Este sueño Quiero que sea Deja de volver Deja de volver A mi trabajo Deja de continuar Pusinando Los botones Por favor Es todo lo que quiero Quiero mi apartamento Y mi esposa Y mi trabajo Todo lo que quiero Es mi vida Exactamente Como siempre Ha sido Mi vida Es normal Ya soy normal Todo está Lo voy a hacer Lo voy a hacer He despertado Dío Esta es la historia De una mujer Nama Mariela Mariela Se despertó En un día Como cualquier hombre Se levantó Se de vista Dió Junto a su pertenencia Y caminó hacia Su lugar de trabajo Pero en este día En particular Su caminata Fue interrumpida Por el cuerpo De un hombre Que había atravesado El pueblo hablando Y gritando consigo Y volarse En la acera Pero que ella Pronto volvería para ir a llamar a la ambulancia por sólo unos meses de momento que haya conseguido el extraño sujeto. Obviamente estaba loco. Estoy leyendo porque esto es... todo lo leer. Es una historia. No he entendido nada. Y esto vuelve a empezar. Bueno, yo qué sé. Supongo que ahora tendré que elegir otro camino. Ahora ha cambiado algo, ¿no? Es una paranoia de juego, ¿eh? No lleva por aquí, que hay por aquí. Yo creo que lo necesitaba antes. Ya ni me acuerdo. Sin embargo, no hubo una sola persona aquí. Sentiendo una wave de disbelief, Stanley decidió ir a su oficina. Y en este caso, Stanley salió a su oficina. Lo asesina al jefe. Tiene la vuelta. Pedazo de gameplay que estoy haciendo. Si no hay ni jefe, solo estamos en el locutorito. Si no hay ni jefe. Lo asesina al jefe. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Qué secreto escopo había llevado de él? Lo que no sabía, era que el clave detrás de la mesa del jefe, se guardó la verdad terrible que su jefe ha quedado de él. Y así, el jefe le ha asesino un número de pin secreto extra. 2845. Pero por supuesto Stanley, por lo menos yo no voy a ver si ha sabido esto Ok Si hubiera sabido igual No 8-4 Si hubiera sabido Y el juego más raro, por Dios Bajo, arriba, abajo Bajo, arriba, abajo Vale 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 Si lo crees ha quedado el juego, no, es que creo que no es llegando al final ¿Quería hacer un burl en play sin hacer cortes? Sí, porque voy a subir el tema Escape Escapo Escapar Escapo Escapo La verdad era que al final Stanley se encontraría con su venta por moverte Bueno, si me matan, me matan Bueno, acabaría Bueno, Stanley aún tenía toda la oportunidad de volver al camino En este punto Stanley estaba haciendo un inconsciente con su venta en este alto hitler y fue fuerte Vamos a morir, vamos a morir Tengo que tirar por ahí Tengo que tirar por ahí Tengo que entrar en movimiento Y Stanley se acercaba más y más a su desees ¿No es eso? No es así No es así Pero bueno, Stanley no podía ver la imagen completa No con su historia real atrapada por siempre En su estrecha visión de lo que es El mundo es Y eso su muerte no era de gran pérdida Como arranjarle los ojos a un hombre Me decía Tío que me van a abrazar a ellos Que son amigos que soy Ya tenemos la primera vez Estaba hablando así Tengo que tenerla breve Estaba hablando así Estaba hablando así Estamos hablando así Asi es Stanley Estaba hablando Estaba hablando Estaba de hablar Estaba hablando ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? No, lo va a reiniciar otra vez, ¿no? Lo voy a dejar con un poco la vez. Lo voy a dejar con un historio para que despedire el... El paraíso... Lo voy a dejar con un poco la vez. ¿No ves? ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Ves? Ah, que se ha muerto. Deja que... Ah... Vale... ¿Qué va esto? La paragonia más grande... Oye, ya no me dicen ni para donde ir, eh. Te has cacharrado, tengo. Ech... ¿Vale aquí? Olpo... Ch... Chica, ahora voy. Acortenme. Paralo, ahora voy. Entraen un poco. Cómo se quieren ser libre. Bueno, aquí hay un montón de... 얼마. Uy... ¿Puedes ver cuánto se necesitan entre ellas? No. Probablemente no. A veces, estas cosas no pueden ser visto. Pero escuchasme, todavía puedes salvar a esas dos, puedes dejar el programa antes de que ambos falles... ¿Cómo? ¿Y qué 2? ¿Estás saltando yo? No sé, tío. ¿Cómo detengo el programa? Vamos a hacer este juego. Es una esquina. ¿Estás bajando el camino? Es ahí, es que ya sé. ¿Está muerto? Claro, estoy muerto. Y tengo que ver los expresiones que van a salvarme y volver a empezar. ¿Reiniciar yo? Bueno gente, lo dejamos aquí porque es una paranoia. Hasta luego, un saludo. Venga.